¡Adiós! Tener causas y acciones concretas para sostener esas causas Y antes de darle la palabra quiero felicitarlo a Julio Urien Nuestro teniente del campo nacional y popular Por lo que fue este nuevo año de la séptima marcha al lago escondido Y también lo que se propone hacer, queremos que nos cuente Este fin de semana en Punta Indio con este campamento Siempre buscando ideas, sumar ideas, causas y acciones concretas Felicitaciones Julio a vos y a todo el equipo de Fisca Y a todos los compañeros que estuvieron allá en el lago escondido Y bueno, contanos un poco cómo viene la cosa Buen día Julio Urien ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto, eh, Picone Bueno, nosotros ahora este viernes 3 y el sábado 4 Hacemos una acción, una movilización concreta En este caso en Punta Indio Enfrente por donde va a pasar, donde está el canal de Magdalena Que hay que terminar de habilitarlo Va a haber un campamento de jóvenes el viernes 3 Principalmente donde se van a hacer actividades Concientización, actividades también culturales Y al día siguiente también se va a movilizar ahí en la costa Apoyando, ya está definido, empezar el dragado del canal de Magdalena Pero como sabemos también existen presiones en contra Sobre todo los grandes grupos económicos En este caso las engaleras que están asentadas principalmente En la zona de Rosario y Santa Fe Que no quieren que se avance con el dragado del canal de Magdalena Entonces estamos en medio de esa puja De una manera también de apoyar en este caso La decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires De que se empiece entonces ya con el dragador a partir de marzo Así que nos estamos movilizando Pero esto no flipa, que es una fundación Actúa coordinadamente con un montón de otras agrupaciones del campo popular Sindicales, sociales, políticas Y que esto muestra un camino también como vos comentabas De la importancia y el poder que tiene la articulación De los distintos sectores del campo popular Esto también va acompañado Porque a partir de esta también iniciativa Nosotros con otros compañeros que vos también integrás La mesa coordinadora por la defensa del Paraná Y el canal de Magdalena El foro por la soberanía, etcétera Se ha transformado en una jornada nacional En la cual va a haber actividades No solo acá en Punta Indio Sino también en el puerto de Campana En el puerto de Zárate En el puente de Victoria Rosario Con un banderazo Y también un campamento En Isla de los Mástiles También va a haber en Rosario En Paraná Bueno, en Chaco En Misiones O sea, que sea a lo largo del Paraná Va a haber toda esta movilización Y te apunto también En Necochea Los compañeros que están peleando Por la reestatización de la terminal del puerto de Quequén Mañana también van a sumar un banderazo Digo, sin tener el apoyo Ni la construcción político partidaria El FIPCA con todo Con la mesa del Paraná Y con un montón de organizaciones más Vamos sembrando este concepto de soberanía Yo creo que sí Estamos viendo que esto también tiene Este, su importancia Y también estamos demostrando un camino De unidad en la acción En forma pacífica Pero muy contundente y con decisión En defensa de los intereses nacionales y populares Nosotros estamos viendo que estamos entrando en otra etapa En esta coyuntura política En que empiezan a ser protagonistas Mucho más los jóvenes Sobre todo Con algo que nos unifica Que es la defensa Y la lucha por recuperar espacios de soberanía Entonces yo creo que existe una falencia En gran parte de la dirigencia política En función de Tener en cuenta Esto que hablamos precisamente Que es la organización y movilización del campo popular Para contrarrestar las presiones Y el poder de estos grandes grupos económicos Y esto se logra En la movilización En la unidad en la acción Más allá de las identidades partidarias Que es el camino que estamos recorriendo Y vemos en este sentido Cómo estas banderas son asumidas Por estos sectores de la juventud No, y eso es muy importante subrayarlo Yo no pude ir al Lago Escondido Pero lo fui siguiendo Vos lo sabés Difundiendo todo lo que llegaban A cualquier hora Pero me lo contaba Pepe Esbatera Lo contaste vos también Y sería bueno que se lo cuentes a la gente Que del grupo Que estuvo en Lago Escondido Que hizo el camino de la montaña Esa aventura tan importante Heroica Son hechos heroicos de esta época Había Y hay muchos jóvenes O sea La comunicación y la prensa Vive diciendo que Milei atrae a los jóvenes Porque es transgresor Pelear y meterse en el Lago Escondido Es transgresión Y también atrae a los jóvenes ¿Verdad? No, no, por supuesto Porque tiene mucho también de épica Y además en este caso Que fue una columna De 62 compañeros y compañeras Que vinieron prácticamente De todo el país Representando un montón también De organizaciones ¿No? Sociales, sindicales Y lograron llegar Lograron navegar El Lago Escondido Con calles Y eso Y lograron también Acampar debajo De las narices De este complejo británico Bancándose todas las agresiones Y por otro lado También por el camino De Takuifí Se logró transitar El camino Este camino A pesar de la De la brutal Violencia que implementaron Pero esta diferencia De otras épocas Generó Como se puede decir Más ganas de participar Y de ser protagonista Porque Como vos decís Hoy El tema de la soberanía Es un tema central De unidad Y hay conciencia De que Somos un país En gran parte Dependiente Estructuralmente Bueno Y hay que empezar A cortar Con estos lazos De la dependencia Y empezar a recuperar Estos espacios De soberanía Donde Nosotros empezamos A ser protagonistas Y a definir Nuestras propias Políticas En defensa De los intereses Nacionales Y de los sectores Populares Si Y ahí es muy interesante Porque El origen De este campamento Que te voy a pedir Que cuentes de nuevo Que digas Si alguien se quiere acercar Como puede hacerlo Que seas en punta indio Si no estoy equivocado Surgió de los debates Posteriores A las evaluaciones Que se hicieron Después de lo Del lago escondido Cuando los que participaron Y las organizaciones amigas Que también se sumaron Comenzaron a discutir Bueno Y ahora ¿Qué hacemos? Y de ahí sale esto ¿No? Claro Y este Bueno Yo creo que Esto es otro De los grandes temas Estratégicos De gran importancia Que están en juego Porque El canal de Magdalena Y la defensa del Paraná Es un tema central En función De todo lo que significa No solo El hecho De que Nosotros manejemos La entrada y salida De Río de la Plata Sino también De las riquezas Que se van Que el Estado No controla Entonces Estos jóvenes Ahora Digamos Que venían siguiendo Se suman A esta lucha Que se viene dando Desde como decimos Desde la mesa del Paraná Y otros sectores Que vienen impulsando Esto es como Hay una represa Que se va acumulando Acumulando agua Hasta que en un momento Este Se rompe Entonces Ese es el caso Lo que pasó Con esta séptima marcha Del agua escondido Que hubo Seis marchas anteriores Que sirvió de concientización Hasta que en la séptima Tuvo una gran repercusión En función De lo que se viene haciendo Lo mismo con La defensa del Paraná Y el canal de Magdalena Que había una lucha Que se viene llevando adelante Ahora se van sumando Los jóvenes Y esto yo creo Que tiene sus efectos positivos Porque a la larga La corta Yo creo que vamos a lograr El canal de Magdalena Y manejar Toda esta vía troncal Del Paraná Donde entran y salen Las riquezas De nuestro país Sí, es muy importante La gente por ahí Hoy no lo dijimos Pero Argentina no tiene salida al mar Todos los buques Que vienen de la Patagonia O los buques Que bajan por el Paraná O que entran al Paraná Tienen que pasar Por el puerto de Montevideo Es así Teniendo todo el mar Que tenemos Por eso La lucha del canal Magdalena Que ya se logró Que está en el presupuesto No se logró Que se construya todavía Por eso el campamento De este fin de semana También va en esa línea Digo, permite Que un Una Argentina Que tiene el río Paraná Y que tiene un cauce natural Para irse hasta la Patagonia Irse a la Antártida A Tierra del Fuego Nada más que habilitando El lago El canal de Magdalena Se ahorrarían Muchos recursos económicos Pero claro Como vos lo decías Julio La bolsa de comercio de Rosario Donde se ha trasladado El poder En la Argentina Porque de ahí se maneja El agro Las exportaciones De todo tipo El comercio exterior Se anula la posibilidad De tener nuestros propios barcos Nuestra marina marcante Digo El canal de Magdalena Viene a poner Ese lugar Y devolvernos Entre otras cosas La salida al mar Pero contanos ya Para cerrar Julio Si la gente se quiere acercar ¿A dónde tiene que ir? ¿Cómo es la convocatoria? Bueno Nosotros tenemos O entrás Pones FIPCA.org Y ahí tenés todos los canales Para acercarte De todas maneras Nosotros estamos Trabajando con toda la militancia De las distintas agrupaciones Entonces un poco La idea es Hacer ese campamento En Punta Indio Que es en el balneario Sarandí Muy lindo Que da Prácticamente Bueno Da al río Ahí se A partir de las 7 de la tarde Se va A abrir Con un acto Este campamento De más de 70 80 carpas Con jóvenes 7 de la tarde Del viernes 3 Del viernes Y el sábado También Se van a hacer Actividades Van a participar Distintos dirigentes El presidente Del Puerto de la Plata El presidente De la actividad De Santiago Este Entre otros Llamar a varios Dirigentes sindicales Así que va a ser Una jornada De manifestación Y de demostrar Que la firmeza La consecuencia De los sectores populares Para defender Este El canal de Magdalena Y la defensa Del Paraná Y además También demostrar Que nuestra capacidad Porque también estamos Relacionados Con muchos pescadores De la zona De que estamos También presentes En el agua Y además Teniendo en cuenta Que la apertura Del canal de Magdalena Significa Una gran Potenciación Una gran Reactivación De todo Lo que es El Puerto de la Plata La zona de Punta India Porque a partir de ahí Esto se va a transformar En un gran puerto Para distribuir Toda la mercadería Que entra y sale Arriba de la Plata Y además Esto va a generar Como te decía Una gran reactivación De la zona Los prácticos Etcétera O sea que para La provincia de Buenos Aires Y el país Como decimos Es un hecho fundamental Desde el punto de vista Social Económico Y político Entonces de esto Hay que tomar conciencia Así que esto también Nosotros vamos a charlar Con los pobladores Y la gente De Punta Indio Y de toda esa zona La gran significación Que tiene Esto Como vos también Decías recién Es la punta Del ovillo Para reactivar La marina mercante Los astilleros Que empezar a reactivar Y controlar Los puertos Recuperar Puertos nacionales Y provinciales O sea Es El inicio De ese camino Pero es fundamental Entonces Recuperar O bueno Avanzar con Este dragado Del canal de Magdalena Y quiero sumar A la información Que En la historia De la pelea Por la defensa De la soberanía Del Paraná Y del canal Magdalena Kicilló Fue una punta Importante Esto hay que decirlo Porque cuando la política Juega bien No hay que esconderla Para la discusión Con todas las provincias Que están a la Vera del río Paraná Este Que ese hiciera El canal Magdalena El ministro De defensa Cuando era senador Tayana También participó De los encuentros Y de una Audiencia pública Que se hizo También abogando Por el canal Magdalena Y una vez Como ministro Dentro de todas Las contradicciones Que puede tener Un gobierno Hicieron estas cosas Y creo que El intendente De Punta Indio O de alguno De esos lugares También Este Apoyó Y facilita Que mañana Digo que el viernes Tres Y el sábado Cuatro En el balneario San Andí De Punta Indio Se haga este Campamento ¿Verdad Julio? Sí, sí Hace dos días Estuvimos ahí Una delegación Nuestra Con el intendente También hablamos Con el gobernador O sea O sea que La decisión Está Está todo listo Para iniciar En este caso Una licitación Para que recuperemos Nuestras dragas Para iniciar El trabajo En el canal De Magdalena El problema Que tenemos Estos grandes grupos Multinacionales Vinculados al sector Sigalero Agroindustrial Presiona Para seguir Demorándolo Entonces Bueno Por eso Esta movilización En apoyo A esta decisión Del gobernador Y parte del gobierno Que está de acuerdo Con que Empezar ya A mover Todo Para empezar A iniciar A alargar El canal De Magdalena Julio Urien Muchísimas gracias Felicitaciones de nuevo Y mucha suerte Y tentaré Estar este fin de semana Y si no Daremos cobertura Siempre Para estar hablando Discutiendo con los compañeros Muchas gracias Julio Hasta la próxima Muchas gracias Y así me funciona Un abrazo